Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team Muy buenas chavales y bienvenidos, tenemos torneito Huawei España, segundo torneo Huawei España tiene lugar este fin de semana y el que viene ya como dijimos, como habíamos avanzado el mes de mayo y que hicimos el torneo iba a la cosa a potenciarse, iba a la cosa a mejorar, si en este caso se va a hacer el torneo dos fines de semana como si fuese Yamir, de hecho es mejor que Yamir porque los premios son infinitamente mejor así que voy a explicaros todo un poquitillo detenidamente después de las presentaciones en primer lugar, agradecimiento a los miembros cardíacos que apoyáis el canal segundo lugar, abajo, para que te suscribas a la campanita, a todas las notificaciones y en tercer lugar, efectivamente hay que agradecer a Huawei y a la AppGallery por toda la colaboración y todo el apoyo que estáis dando a estos torneos ahora sí que sí chavales, poneros cómodos que empezamos bueno muchachos, pues tenemos torneo este fin de semana este fin de semana el torneo que se va a hacer va a ser de un nivel medio alto esta gente que se acerca a Legendario, que llega a Legendario, que está rozando un poco inmortal, uno legendario, se está codeando con esas ballenitas o mejor dicho, esas ballenotas entonces hemos hecho un torneo de 16 jugadores al mejor de 3 formato Pret-Yamir el ganador de este torneo va a tener en primer lugar, un pase garantizado para el torneo que se va a hacer el fin de semana que viene que van a ser las puras ballenas o sea, va a ser un campeonato de alto nivel que va a tener lugar el fin de semana que viene en segundo lugar, el ganador del torneo se va a llevar 100 puntos de Huawei Point viene a ser esto como 100 euros, vale o sea, el ganador se va a llevar 100 euros ya está regalando Huawei más de lo que está regalando GT Arcade en su Yamir o sea, esto es una puñetera locura aparte de eso, va a haber un sorteo para los jugadores del torneo va a haber 3 sorteos para los jugadores del torneo van a tener un 30% descuento de cashback, vale de que el descuento no, van a tener un 30% de cashback en todas sus compras durante un día ya les diremos el día en el cual van a tener ese descuento va a ser 24 horas entonces, todas las compras que hagan durante ese día van a tener un 30% de descuento va a estar interesante para la gente que quiera aprovecharse e invertir una cantidad de dinero pues le va a poder venir bien porque la verdad es que es un descuentazo muy, muy, muy bueno y en último lugar va a haber unos sorteos para la gente que está viendo el directo creo que voy a retransmitir con Faking, vale lo haremos el canal suyo, el canal mío y se va a sortear por cada directo vale, se van a sortear 5 se va a sortear un bono de 5 Huawei Point y 5 bonos de 1 Huawei Point, vale o sea, viene a ser como un bono de 5 euros y 5 bonos de 1 euro va a haber 6 sorteos es un sorteo pequeñito pero para lo próximo intentaremos que sea un poquitillo mejor, vale pero bueno, la verdad es que realmente eran 2 de 5 más 10 de un Huawei Point o 10 de 1 euro pero como lo hacemos entre los dos canales hay que dividirlo y toca la mitad cada uno, vale así que eso sería un poco lo que viene a ser el torneo, los sorteos y demás así que os puedo pasar a enumerar los jugadores que van a jugar el torneo de este fin de semana va a ser el domingo a las 5 de la tarde, horario europeo digamos que es un par de horitas antes de cuando se juega Yamil Intercontinental y jugarían Eleazar jugaría Sergiro jugaría Jose Sanlucas Alan Seiya Mister Lovetno Lecter Cancelo Goku Crooker Villa Navalpijo Jota Koitsagi ¿Lo he dicho bien? Koitashi y falta una plaza que estamos pendientes de cubrirla con algún jugador que se una en el último minuto así que esos serían los jugadores que van a disputar el segundo torneo Huawei España que va a tener lugar durante dos fines de semana se va a seleccionar al mejor jugador que representará para ese torneo de altísimo nivel que jugarán ya las máximas ballenas yo no sé incluso si para el fin de semana que viene jugará alguna persona de Italia o algo pero bueno está por ver está por conformar el torneo el fin de semana que viene pero va a ser interesante así que no tengo más que deciros tampoco quiero alargar más el vídeo el tema de cómo se cajean los Huawei Point de cómo desde alta en la app gallery y demás pues os voy a dejar ahí los dos vídeos donde podéis analizarlo el primero cómo se instala la Huawei el segundo voy a poner otro vídeo con todas las promociones que tiene Huawei durante el mes de mayo ya se acaba así que de cara al mes de junio sacaremos nuevas promociones y también de cómo se pueden cajear esos cupones o esos códigos con ese premio de 5 Huawei Point o de un Huawei Point o lo que sea así que no tengo nada más que comentar o me dejarme una caja una noticia en la caja de comentarios seguramente el sorteo que hagamos en el torneo va a ser dejando un comentario en este vídeo ya os diré el hashtag así que no tengo más que comentaros chavales como digo siempre agradecimiento a los miembros cardíacos abajo el botoncito la campanita suscríbete y app gallery Huawei 10 de 10 os estáis portando muy bien saluditos cardíacos nos vemos en el próximo vídeo chao chao vídeo presentado por GetArcade Creator Team mmmm e y y y y